A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, estamos en el programa Kinesiología en Movimiento, un espacio dedicado a la kinesiología y la salud. Hablar de ejercicio, actividad física, deporte y todas aquellas actividades del cuerpo humano que nos acercan a la salud y a prevenir enfermedades. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Jair Bourboa González, él es kinesiólogo, egresado de la UNCE, es magíster en Biomecánica Clínica del Aparato Locomotor Humano, es director nacional del Colegio de Kinesiólogos y presidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Deporte. Es además profesor asistente de la UNCE, docente del magíster en Ciencias de la Salud, mención kinesiología deportiva de la Finisterra, es kinesiólogo de las Selecciones Nacionales de Fútbol de Chile en las categorías juveniles y femeninas. Y además es director del centro, director técnico del socio fundador del Centro Quinésico Rea Kine y kinesiólogo del Centro de Salud Deportiva de Clínica Santa María. Hola Jair, ¿cómo estás? Muy bien Eduardo, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien también, aquí estamos inaugurando este que esperamos sea un espacio que se mantenga en el tiempo, donde podamos hablar los kinesiólogos a la comunidad y comentarles la importancia de la actividad física, el deporte que el ejercicio. Así que, ¿qué mejor que partir con alguien que es un referente nacional en deporte, en actividad física, ejercicio, vinculada con el deporte? Bien, Jair, cuéntanos un poco esto de la kinesiología deportiva, porque las personas en general, ¿cierto?, no necesariamente kinesiólogos, pero en general siempre vinculan al kinesiólogo con la actividad deportiva, el kinesiólogo de los equipos de fútbol, el kinesiólogo de algún club deportivo de un deporte específico. Esto es histórico, ¿cierto? Pero, más allá de esta historia, ¿cómo los kinesiólogos se incorporan a la actividad deportiva y qué tan incorporados están hoy en nuestro país a distintos deportes, a distintas disciplinas? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad de las cosas es que, como tú mencionas, muchos de nosotros entramos a estudiar la carrera pensando precisamente en el deporte. Es una muy linda amalgama nuestra carrera de deporte y salud. Y desde ese sentido llama mucho la atención a quienes, por lo menos en lo personal, nos gustaban mucho estas dos áreas. Históricamente hemos visto kinesiólogos asociados a distintos deportes, desde, no sé si recuerdo, el Mundial del 62, un colega ya participaba con la selección de fútbol de Chile en su momento. Y eso nos ha dado en general algo de pantalla, algo de visibilidad, por el hecho de que los deportes generalmente son muy seguidos por la comunidad. El kinesiólogo está bien inserto en el mundo del deporte. Nos falta bastante todavía en el ámbito de autorreconocernos o de hacer las gestiones para reconocernos como especialistas, que es una lucha que estamos dando en este momento. Todavía somos pocos los que estamos reconocidos por el Departamento Nacional de Kinesiólogos Especialistas, el de NACI. Somos pocos para la cantidad de kinesiólogos que estamos trabajando en esto. Pero efectivamente tú puedes encontrar kinesiólogos en el deporte en las distintas disciplinas y en los distintos deportes a nivel nacional. ¿Cómo se forma hoy día un kinesiólogo para ser un kinesiólogo especialista en kinesiología del deporte? Nuestro trato con las personas y con el deportista son fundamentales, el hecho de poder dominar y el poder empatizar con ellos. Pero en términos generales, en la especialización propiamente tal, existen múltiples diplomados y magísteres hoy día en distintas universidades que colaboran en este sentido. De esa manera un colega puede empezar a rodearse. Ahora, sin embargo, creo yo que al igual que los deportistas requieren competencia, un kinesiólogo deportivo también requiere competencia. Requiere estar también en la cancha, requiere estar trabajando con equipos, requiere estar trabajando con deportistas. O con personas propiamente tal, que sean amateros, también puede que les guste el deporte. Y ahí, una pregunta. ¿Cómo un kinesiólogo experto en deporte, que trabaja a lo mejor en un club deportivo, o está formándose con miras a participar a lo mejor como tú, en un grupo de élite, tú estás en la Selección Nacional de Fútbol, después te voy a hacer una pregunta respecto de eso. Pero, ¿cómo los kinesiólogos le aportan a la comunidad en general? ¿Es fácil acceder a un kinesiólogo experto en deporte? ¿Lo puedes encontrar dónde? ¿En una consulta, en una clínica, en un gimnasio, en una municipalidad donde la gente va a hacer deporte, por ejemplo, adaptado para tercera edad, para personas con algún grado de discapacidad? ¿Existe esa opción hoy en Chile o nos falta todavía? No, esa opción ya está. Probablemente lo que falta es promoverlo más, pero esa opción ya está. Ya existen centros médicos especializados en deporte, existen múltiples consultas privadas especializadas en deporte, a nivel estatal también existen distintas maneras de acceder, especialmente a lo que es deporte adaptado también. Y también puedes encontrar, ya cuando ya logras algún grado de especialización elite, vas a encontrar kinesiólogos que también son parte de profesionales, digamos, dependientes del Estado, en lugares como el Centro Alto Rendimiento o el Centro de Entrenamiento Olímpico. También vas a encontrar gente trabajando ahí. Ahora, la comunidad en general, efectivamente la mayoría de los kinesiólogos que estamos en deporte, no solo estamos en deporte, sino que también tenemos o nuestras consultas, como es mi caso, o trabajan en algunas clínicas específicamente tratando de desarrollar más el área deportiva o buscando ese enfoque. En estas clínicas nos llegan, lo digo por experiencia, he estado ahí, pacientes tanto deportistas como no deportistas. Pero en general mucho deportista el fin de semana que quiere tener el acceso a los mismos conocimientos o al mismo tipo de profesional que trabaja con el deportista elite, llega hasta aquí. O hasta aquí. ¿Y qué recibe de diferente un paciente, una persona, un usuario, que consulta o accede a un kinesiólogo con especialidad en kinesiología y el deporte respecto a lo que recibiría a lo mejor en una consulta común con un kinesiólogo no especialista? ¿Hay un valor agregado? ¿Y por dónde va eso? Para poder comentarle a la gente, ¿cierto? ¿Por qué sería a lo mejor importante para ciertas condiciones, para ciertas patologías a lo mejor o en ciertas expectativas de la persona, del usuario, preferir un kinesiólogo con esta formación y esta experticia distinta? Mira, yo creo que un gran plus que se puede tener al acceder a un especialista en deporte es no solamente un tratamiento enfocado en la patología misma. En ese sentido, muchas veces el paciente llega y dentro de la expectativa del paciente es quiero volver a jugar fútbol, quiero volver a jugar básquetbol, quiero volver a jugar tenis lo más pronto posible. Y dentro de eso, nos ayudan nosotros mucho los conocimientos de base que tenemos en nuestra especialidad para no solo ayudarlo a volver pronto, sino que ayudarlo evitando una relación o incluso muchas veces cooperar en su rendimiento. Muchas veces me ha pasado y nos ha pasado, son cosas que he conversado con mis colegas también, que estamos tratando un paciente por una patología X y durante el tratamiento nos damos cuenta que probablemente se produjo por una patología previa y tenemos que tratar de enfocar ambas para lograr darle, por ejemplo, una compensación cuando vemos que está más débil de una musculatura que otra, o una pierna más débil que la otra, que él llevó una sobrecarga, no quiero ser muy técnico en esto, pero efectivamente nos ayuda el tratar de mirarlo como un todo y ver el enfoque desde el rendimiento que el sujeto, que el paciente quiere lograr y de ese punto de vista poder colaborar en él, con él. Estupendo. Estupendo. Oye, ahora preguntándote un poco más sobre tus funciones en la selección chilena, tú has estado como quinesiólogo de las divisiones juveniles de la Selección Nacional de Fútbol y también, y hasta la actualidad, eres el quinesiólogo de la Selección de Fútbol Femenina, que ha tenido un desempeño bastante notorio en el último tiempo y ha permitido que el fútbol femenino en Chile se afiance como un deporte tan irrelevante como el que hacen los varones, el que hace el fútbol masculino. Cuéntanos un poco de tu labor en la selección femenina. He tenido la suerte de trabajar con distintas selecciones, en verdad, masculinas y femeninas, masculinas en sus categorías menores, hasta sus 23, pero... Pero con la femenina en particular yo empecé a trabajar el año 2007. Entonces, muchas de las chicas que todavía están en la selección, yo trabajo con ellas desde que ellas tienen 15, 16 años, incluso menos algunas. Entonces, les he visto el crecimiento en todo este tiempo. En verdad, el trabajo, yo creo que el más importante que hacemos, que parte que a lo mejor cuando empecé en esto, en la kinesiología, no se tomaba tan en cuenta, es la prevención de las lesiones. Muchas veces estamos trabajando en eso, nos revisando, estamos sentados al borde de la cancha, viendo gestos de cómo se están desenvolviendo, cómo están realizando, cómo son jugadoras y jugadores que ya conocemos, vemos más o menos y sabemos cómo son algo, identificamos sus patrones de movimiento. Y cuando vemos algo anómalo, tenemos que estar atentos para intentar prevenir y que no pase para mayores. Además, en el trabajo, y aquí muy de ayuda de lo que es el trabajo interdisciplinario, incluso más que multidisciplinario, trabajamos junto con el preparador físico, viendo pautas de fortalecimiento específicas para tratar de prevenir la aparición de lesiones. Y durante la misma competencia, muchas veces nuestros campeonatos son muy cortos e intensos. Yo ahora hace poco vengo llegando, por ejemplo, de la sub-17 masculina en Ecuador, donde solo en la primera fase jugamos cuatro partidos en siete días. Entonces, todo lo que es la recuperación del jugador entre un partido y otro también cae mucho en nuestras manos. Entonces, estar analizando y revisando cómo está la musculatura de los jugadores y de las jugadoras, tratando de, con distintos medios, ya sea fisioterapia, masoterapia, medios físicos, elongaciones, tratando de colaborar con su recuperación entre un partido y otro también es parte importante de nuestro trabajo. Ya hay una pregunta ya final, porque el tiempo ya ha acotado en nuestro programa que se llama nuevamente Kinesiología en Movimiento, donde esperamos los kinesiólogos poder contarle a la comunidad sobre las especialidades de kinesiología, algunas recomendaciones. Y me gustaría, si tú nos puedes decir si la sociedad chilena de kinesiología en deporte tiene cómo ubicarla uno, tiene por ejemplo alguien que está viendo este programa y dice, pucha, nos gustaría ubicar a Yair o nos gustaría ubicar en general a un kinesiólogo especialista en el deporte porque tengo una lesión que me recrudece cada vez que juego fútbol, cada vez que practico una actividad o troto, no sé yo, y parece que a lo mejor mi recuperación va de la mano a lo mejor de un kinesiólogo experto en el área deportiva tal como conversamos anteriormente. ¿Cómo la gente lo podría ubicar? Mira, la sociedad específicamente en este momento tiene una página en Facebook y tiene un perfil de Instagram, el que es más fácil acceder es el perfil de Instagram donde uno manda un mensaje y efectivamente nos llega a tres o cuatro miembros de la directiva, entonces es más fácil acceder y responder y estamos levantando en este momento nuestra página web que estuvo caída, tuvimos un periodo de inactividad con esto de la pandemia y ahora estamos haciendo todas las gestiones para nuevamente tener nuestra página web así que vamos a... esas son nuestras las vías de canales o los canales en verdad en que pueden acceder más fácilmente a nosotros. También existe en la página del DENAC uno puede ver la lista de todos distintos especialistas y ahí también aparecen los especialistas en kinesiología y el deporte que hay en el país. Perfecto, entonces le recomendamos a la gente que quiere contactar a un kinesiólogo especialista en kinesiología deportiva comunicarse por ejemplo con el colegio de kinesiólogos también nosotros siempre en el colegio de kinesiólogos tenemos los contactos de todos los presidentes de las sociedades de los miembros de los integrantes al colegio de kinesiólogos fácil www.ckch.cl de colegio de kinesiólogos de chile.cl el instagram y el facebook de la sociedad chilena de kinesiología del deporte que va a aparecer aquí en la pantalla en el momento del programa ¿cierto? y el de Nake que también www.ckch.cl con k de nake.cl donde usted puede encontrar el listado de los kinesiólogos especialistas de cada especialidad porque los kinesiólogos tenemos esta especialidad y ahí puede encontrar a la gente de especialistas en deporte oye Yair te agradezco un montón que te hayas tomado un tiempo que justo haya coincidido que no tenías partido ni viaje ni gira con la selección nacional de fútbol femenina ni tampoco y que hayas dejado un ratito tus actividades laborales para juntarte con nosotros y contarnos un poco de esta de esta bella especialidad de la kinesiología que es la kinesiología en el deporte así que muchas gracias un abrazo grande Yair no sé si quieres despedirte con algunas palabras agradecerte a ti por esta gestión Eduardo a las de las cosas feliz yo te lo he repetido muchas veces yo feliz de colaborar y de ayudar en lo que pueda y nada dejarlos invitados a seguir viendo el programa a seguir conociendo cómo trabajamos los kinesiólogos en nuestras distintas áreas de expertise y tomar decisiones informadas la gente exacto cuando la gente toma decisiones informadas toma mejores decisiones la gente tiene que empoderarse y tomar sus propias decisiones respecto a su salud hacerse parte de la salud y la recuperación por supuesto nos acompaña hoy día Yair Burboa kinesiólogo especialista en kinesiología del deporte de una destacada trayectoria presidente de la sociedad chilena de kinesiología del deporte miembro del colegio de kinesiólogos y kinesiólogo de la selección chilena femenina gracias Yair por estar con nosotros yo les doy las gracias a todos los que ven este programa y espero que nos sigamos encontrando en próximas versiones para hablar de kinesiología en movimiento Doctor en Casa presentó kinesiología en movimiento